No reconocer hoy las cualidades de Danilo Medina como estratega político sería ser mezquino. Pero también no entender que es un enfermo patológico, rencoroso, egoísta y mezquino sería ser un inecto incapaz. Ya que un político que ha gobernado el país dos veces tiene que entender que lo fundamental es la nación que le dio su apoyo y la trayectoria que sigue la misma para alcanzar el desarrollo y el progreso. Y entre los políticos que hoy se disputan, la presidencia, Leonel Fernández es lo más conveniente para todos. Y Danilo Medina tiene que entender eso. Y si no lo entiende, aquellos que hoy le siguen tienen que abandonarlo o forzarlo a que lo entiendan. Porque entiendo que todos juntos lo entenderemos y le apoyaremos. ¡Que vuelva!